Cuando niños nos prometimos hace una estrella mientras caían Que cuando grande nuestro amor siempre dure, siempre perdure hasta la muerte Solo tú sabes que aquí en la sierra el primer beso es para siempre Que el juramento, mi amor, viene después el sol, también el viento Y no se rompe, no me teme, no me teme, no me teme, no me esperas Al paquitay, al paquitay, al paquitay Mi corazón, yo lo sé, solo tú y yo me convirtiste y me dijiste Y por la tarde, cuando el frío es intenso, con tu manteca, os abrigar Solo sí, no saber que esta noche no tendré penas y no tendré llanto Porque tú sabes que aquí en la sierra el primer beso es para siempre Que el juramento, mi amor, viene después el sol, también el viento Y no se rompe, no me teme, no me teme, no me teme, no me teme, no me teme Solo tú y yo prometiste y me dijiste Las promesas cumplidas y los sueños dorados están aquí a mi lado Al paquitay, al paquitay Porque aquí en la sierra los amores son muy buenos Ya sé lo que Dios va a dar al paquitay, al paquitay Prométeme que un día será al paquitay, al paquitay Prométeme que un día será al paquitay, al paquitay, al paquitay Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!